El cruce que nos divas en Daganzo, jugando de naranja, Robert y José María, contra una pareja de Torres de la Galalaya. Nos ha venido a visitar, ¿cómo se llama? Vilma, Vilma, ahí está Vilma, ¿qué pasa Vilma? Vilma, Vilma, ahí está Vilma, ¿qué pasa Vilma? Vilma, Vilma, ahí está Vilma, ¿qué pasa Vilma? Vilma, Vilma, ahí está Vilma, ¿qué pasa Vilma?